México espera ante el Papa, como lo hace siempre y en todas partes, nos habla de Dios. Es evidente, con todo lo que he dicho antes. Que habla de Jesucristo a todos los hombres y que también recuerde a cada creyente mexicano su altísima vocación a nosotros, a ser cada vez más discípulo misionero. Eso ha sido una línea de arcasidad. En México, como en todo el continente, se constata un desconcierto generalizado que se opaga rápidamente. Su cultura de raíz cristiana sigue siendo fuertemente impactada y sustituida por una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana. Eso es difícil de entender. No sé, ustedes lo han entendido. Para estar con la cultura de raíz cristiana, con tantas personas que atacan permanente. Bueno, tal vez hay la vieja, que es nuestra vieja historia del enemigo, ¿no? También el pueblo mexicano vive hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan todos los ámbitos de la vida, trayendo consigo una crisis de sentido. Por ello, necesitamos recomenzar desde Cristo. Necesitamos, eso es el documento de la pared sin dama, necesitamos hacer los discípulos dóciles para aprender de él en su seguimiento la dignidad y plenitud de la vida. Necesitamos al mismo tiempo que nos consuma el ser misionero para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo, al corazón de la cultura de nuestro tiempo, aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación puedan proporcionarle. En este contexto, como discípulos y misioneros de Cristo, a los laicos y laicas corresponde llevar el Evangelio en sus valores al mundo vasto y complejo de la política, de la realidad social y de la economía, como también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los más media y otras realidades abiertas a la evangelización.